Hilarion Daza nació en Sucre el 14 de enero de 1840, de padre italiano humilde originario de Piamonte. El apellido paterno era Grossoli o Grosseie, pero el hijo adoptó el apellido materno, Daza. Gracias a los sacrificios del padre, ingresó muy joven a la carrera militar, donde realizó un notable desempeño. Salió del anonimato por su coraje y su fuerza física, méritos que le valieron ascensos en el ejército. Mariano Melgarejo lo nombró en 1864 comandante de decanes. En 1870 inició su carrera política sublevándose contra su protector, Mariano Melgarejo. Al morir al presidente Agustín Morales Hernández, asumió interinamente la presidencia, hasta la elección de Tomás Frías. También se rebelaría contra Frías, con quien había trabado una gran amistad y del que fue ministro de guerra en 1876. Hilarion Daza presentó su candidatura a la presidencia en 1876, pero al negarle Frías su apoyo electoral, se hizo con el poder mediante un golpe de estado. Fue confirmado como presidente constitucional en virtud de la dictación de la constitución de 1878. Su gobierno fue dictatorial y se distinguió por su violenta represión contra el expresidente Frías, así como contra los periodistas independientes que se atrevían a criticar su gestión. Esta actitud provocó numerosas rebeliones por todo el país. En 1878 tuvo lugar en Bolivia la más intensa sequía, lo cual desató una terrible hambruna que empujó a los campesinos hacia la ciudad en busca de alimentos. En tan dramáticas circunstancias estalló además la guerra del Pacífico, cuya causa inmediata fue la tentativa del gobierno de Daza de cobrar para Bolivia impuestos a modo de regalías sobre el salitre, explotado en la costa boliviana por empresas inglesas y chilenas. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia de parte de los propietarios de la empresa afectada. Iniciando un conflicto diplomático, Chile desató la guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió desde entonces su salida al mar en Antofagasta. Luego de los desastres militares de Pizagua y de una cuestionada retirada de las tropas bolivianas en Camarones, el presidente Daza fue destituido el 28 de diciembre de 1879 por un golpe de estado. Luego de su destitución de la jefatura de guerra, Daza se exilió principalmente en París por el lapso de 14 años. En 1894 solicitó permiso al presidente Mariano Batista para regresar a Bolivia para defenderse de las acusaciones de sus enemigos. Llegado a Uyuni el 27 de febrero de 1894, fue hostilizado por grupos que lo calificaban de traidor, por lo que se le asignó una escolta militar para dirigirse a un motel, pero en el trayecto fue asesinado con una descarga de fusilería por la espalda. Implantó la ley que creó el impuesto de 10 centavos sobre Quintal de Salitre, fundó la ciudad de Puerto Suárez, fundó el batallón Colorados de Bolivia, creó el Ministerio de Relaciones Exteriores.